Hola, muy buenas a todos, aquí el Potjuvanz con RBN, Sergio K y Mr. Cerbero Hola Hola Bien, lo primero de todo va a ser intentar recordar los controles de este juego Esto de viciar tanto, ¿verdad? Sí, 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 que si Resident Evil, que si este... Vale, bien, más o menos... Me cuesta, ¿eh? De verdad, ¿no? No es por decir... Voy a excuser ¡Tengo un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Digámoslo todos Están ahí en la caja, en la caja Pero tienen un palo Sí, sí, y chetao, hostia, ¡corre, corre, corre, corre! ¡No! Madre mía, qué gilipollas acabo de ser Bueno, eso no es nada nuevo A ver, ¿pero qué pasa? Voy a tener que ir a ayudaros ¡Hombre! No vendría mal, me están ejecutando No te muevas, pollo, camperaz Vienen ahí, vienen ahí Vaya ayuda al cerebro Interroja Ahí, lo dejé en el suelo Lo dejé en el suelo Lo dejé en el suelo ¡Claro! Lo estoy pegando y le disparo una flecha mientras le pego ¡Claro! Y aún añade un... ¡Claro! Le diste el último golpe y claro Este pollo Qué mal haces las cosas Sí Yo zumbándole con el palo y que quien le dispara Fueron tus ansias de matar Por supuesto ¿Quién no las tiene? Interrojando Voy a intentar cubrirlo A ver si va alguien Hostia, tengo otro detrás Uno quedó en el suelo, ahí delante Tengo un palo chetado Y una DAG Hay uno ahí arriba ¿En dónde? Que yo me entere Le di, pero no murió Sí, ahí ha bajado Le di Hostia Hostia, viene uno ahí a saco Con unas... ¡Cuidado, cuidado! ¿Eh? ¿Eh? Le he dado... ¡No! Lo mismo Estoy interrogando aún Yo le di con una... Es que estáis todos hoy por... ¡Eh, eh, eh! Que yo le di con una flecha, eh O sea, le hemos dado los tres Y al final sí que lo hemos interrogado Venir, venir Que tengo aquí uno en el suelo Voy Cuidado, cuidado Interrogarlo, está ahí delante Pero es que tengo... Vale, ahí se me ha dado, Pedro No llegué, no llegué Ahora se va Sí Se piró como una putilla Bueno, vamos a... Volver atrás con calma Yo no tengo balas Tengo que comprar Tengo que fabricar Vale, yo necesitaba un botiquín Y me lo ha dado la caja Nos quedamos aquí Venir, Sergio Voy, voy ¿Vos a R-V-N? Sí Ven para aquí Para la caja esta Voy, que no he creado todavía Y tengo para crear ahí, va El mundo Le entró complejo de Dios Ahora de repente A Dios le dio Complejo de R-V Somos tres Joder Toma ahí un cóctel O sea... Sí, un cóctel Te di Vienen para aquí No corráis Que si corres Sales Frank, cuidado Que no te maten Cubrirme, cubrirme Que os estoy interrogando ¿Lo voy? Buena, buena ¿Lo interrogas? Sí Interrogado No, no, hablo con R-V-N Que tenía otro también Vale Indispensable ahora A ver si con suerte No nos cazan Sí Crear cosas Para defendernos Yo no puedo crear nada Porque solo puedo crear Una puta mierda De bomba de humo Y no la quiero Vale Vamos Y yo solo puedo crear Un botiquín Bien Esperar Tengo un regalo Una bomba de humo ¿Quién la quiere? Al pollo Al que te cuadre Gracias Una bomba podría salvarnos la vida No os levantéis Ni de coña No, no Sí, se ha subido allí Le di una ¡Oh! Le diste la segunda Sí ¿Y no te saltó enemigo eliminado? No ¡Buah! Pues yo le di una, tío Igual llevar la puta mierda de... Subimos, subimos Mejor, Fran Sal Sí, voy a abrir la caja ¡Cuidado! ¡Ojo, ojo! Voy a abrir, ¿eh? Vale Cúbrete O sea, cúrate R-V-N Ya ¿Curao? Sí, sí, sí Para ir a fondo Sí, voy a esperar a que entre A ver si le puedo dar unas hostias Sin que me vea Voy a ver si lo quemo Hay dos ¡Lol! Y no los he quemado ¿Me han quemado? Venga ya Me queman a mí Empieza a abrir, Fran Ya Va, ha habido los dos donde me han quemado Así que aprovecha Están todos ahí Cúbreme Me da Un palo chetado Les dejé la bomba No salió bien No Llegué hasta la primera parte Por lo menos Joder Y no consigo Para mejorar el puto arco Me quedan 600 partes, tío Es que no tenemos nada Además, tío Yo no tengo nada Por lo menos ¡Oh, mierda! Y tenía un cóctel No lo sabía Bomba y cóctel Tengo yo No, si no lo hubiera tirado En la puerta, tío Me cago en la puta Vale, a este lo dejo aquí Vamos por ahí ¿Que mataste a uno o qué? Sí Cuidado, cuidado Cuidado Una bomba como tiene ahí Le he dado, le he dado Si le das otro golpe Debe morir ¡Oh, lol! Uno en el suelo Viene, viene uno Por la izquierda Yo revivo rápido Re bueno No, súper rápido Lo dejáis, lo dejáis Revíveme Pero lo bastante Cúqueme, cúqueme Y viene uno ahí Tengo palo chetado Vale, a ese le tiro cóctel Mierda Joder, que sobraos Vamos, no En esta, que bien Pero tiré humo Cuidado que lleva Un escopetón Vamos, del 15 ¡Oh! ¡Uy! No ¡Oh! Bueno, cerrado, bueno Y me quema Y no se quema él Da igual, da igual Aguantamos ahora Lo típico ¡Qué asco, tío! Si me tiró el cóctel Y estaba en su puta cara Venir, venir aquí Tengo un motiquín De mierda Toma Esperad Es mejor ir los dos Ellos están atacando Seguido por el lado izquierdo Así que vamos por el derecho Unas tijeras me dan Aguanta tú ahí, Frank Que aguante Vienen ahí, vienen ahí Escóndete, escóndete Para que no nos vean Tengo un regalo Vale Está ahí el otro Sí Cuidado, tiene una escopeta ¿Nos tenéis ahí? Vale, ven Sí Vamos, vamos, rápido Voy a coger Uno va a renacer ahora Pero bueno Joder, nada más que hago Bombas de humo Joder Viene ahí uno, eh Sí Voy yo por aquí Quedaban dos para allá Uno menos Sí, yo también le di Dos menos Fran, lo tienes ahí Fran, lo tienes ahí Desactivar, desactivar Vamos ¿Lol? Nadie Nadie lo está abriendo Fran, cubre Vienen por el otro lado Vienen por el lado de él Perdón Hay que estar atento Chusito Buena, buena No lo mates Ya Y da de hoy Ya Lo matas Ya Hostia, qué buena es ¿Lo habéis? ¿Lol, lol? ¿Has visto? La bajada que ha pegado La caja Mira, mira, mira Qué asco Es que se Tiene tres puntos Qué putada, tío Que al primero le di de puta madre Que venía con un cóctel Y al segundo le di el primer flechazo Pero ya no me dio tiempo a más Qué putada Creo que se van Y yo estoy en su base Y no lo saben Vale Pues esa es la buena Pero espera bien de tiempo Porque si no No sé si te vería No, no Mira Van a ir por ahí, RBN Vente por aquí Yo creo que los vi Yendo por ahí Pero bueno No me hagas mucho caso Voy por el med No, vienen por aquí ¡Lol! Lio, eh El otro lo dejé en el... Lo va a revivir Va a revivir el que está en el suelo No, no, no Nos ha matado Nos ha matado a los dos Ah, ¿te mató a ti también? Sí Bueno, el pollo ya gana ¡Al límite! Pues ahora hay que... Es que baja hasta la raya Sí, qué putada Pues si lo sabe Para eso me quedo Que yo creo que en Falma va igual Pero bueno Pensé que había Un cuarto más aún de raya Tío, qué putada Esperad Que renazco ya Y a ver si me ha tocado algo Una puta caja Que no puedo crear nada Yo te doy una bomba Gracias Tampoco yo puedo crear Vamos a esta caja A mí me queda esta caja de aquí Voy a abrirla Bien, bien Qué pena Estamos jugándola muy bien Se están yendo por el lado Que estoy yo Se están pirando Hacia nuestra caja Me han dejado Tirado en el suelo Tío Ir a por la caja Que están yendo por este lado Todos Voy Ahora los entretengo yo La nuestra Cuando aparezca Mierda Lo tienes ahí ¡Hueva! He tirado una de humo Pero no me ha dado tiempo Putadón Tienes el arcocheta Putadísimo Buena, buena Nada ¿Te tumba? Sí Ya, me quedé Porque dije Va, voy a palmar igual Que más da No tenía casi vida Tal Wow Hay un tío aquí En nuestra caja Vale Pero puedes con él No lo mates Voy No, no, no Ya estás Y le pego Una hostia En plan ¡Jévete! Ha dicho No lo mate Digo Vale Con una no se mata Joder tío Es que yo no puedo crear Absolutamente nada Aguanta Tengo una bomba ahí Cuidado que viene Cuidado O sea, es revene Y me tumba de dos hostias Vete a la mierda Tiene un machete ¿Cómo sabe que estoy aquí El subnormal? Si no he ido corriendo Hay que tocarse los cojos Frank, quédate ahí Sí, sí Están ahí los dos Vale, tiro la bomba Tiene uno con un cóctel ¡Ah! Nada, ni de coño No Venga, muérete Los dos al suelo a la vez Me cago en la puta Aguanta Frank ahí Vamos a intentarlo Esta vez hay que intentarlo bien Los tres juntos Me cago en la puta Las cajas tampoco favorecen nada Tío A mí no me toca nada ¿A ti? Vale, ya estamos A mí me mató aquí antes uno con machete Bueno, en la vista esa de águila que pones No veo nada Pero claro Como los hay que tienen la habilidad esa ¿Qué tal? A ver si no nos ven Es que no creo nada Tío Cuidado Madre mía Tiene una mierdecilla Viene uno pa' aquí Apártate de ahí Que no te vea Te debió de ver el cabrón Bueno Yo no lo maté A mí sí, eh Nos va a desbloquear La caja A lo desesperada Sí, sí, sí Corre, corre Buah Tiene una mina ahí Joder Y yo reaparecí aquí Y no supe salir Nah, imposible Venga ya, tío Qué aso No pasa nada Por lo menos no nos desbloquean la nuestra Que se lo jodería perder ya Qué suerte tiene Ah, no Y sí que murió Manda huevos ¿Quién? El que le tira el cóctel Yo pensé que no había muerto Qué asco, tío Sí Muy mala suerte Merecíamos ganar de calle Tuvimos dos cagadas, tío En las que teníamos que haber ido más compactos Pero bueno Muy bien jugado Sí No está mal A ver si la próxima la ganamos Yo de momento cura a toda mi población Y ala Ya completé las bajas Que me hacían falta Para que no me muera nadie Así que nada, chavales Esperamos que os haya gustado este gameplay Y ya sabéis lo que hacer Si fue así Un saludito a todos Y hasta otra Chao 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 Chao